La anterior no la pagamos porque estábamos de viaje, son casi 3.2888. Espero que deberíamos poner todo a débito, ¿eh? Para que no nos pasen estas cosas. No, mira que a mí no me molesta ir a pagar, ¿eh? No, ya sé, pero para que no pase de nuevo lo mismo, mirá. Agua, 913. También es tuve la BN, 2.600 pesos. El queso para migrar. Y vino. ¿Qué dice? Te cuento que anoche pasé por el bar que vamos siempre y estaba Vanessa muy borracha. Y en medio de todo eso, empezó a decir que no soportaba más verte también con Pablo. Me confieso que estaba enamorada de él. Y que no contaba más la situación. Gracias. Gracias. Te creo porque estés preocupada por vos. Sé que tuviera algunos problemas en la casa. La vida nerviosa y me dio miedo. ¿Qué es esto? Y después te llamo. Quería que lo sepas. Gracias. Gracias.